Con el segundo y último simulacro de elecciones, el Consejo Nacional Electoral afirma que tiene todo listo para este domingo. Pero no se atreve a dar una hora para conocer los resultados. Lo que precisaron los consejeros es que aproximadamente tres horas después del cierre del proceso, se iniciará el escruteño y se empezará a subir los primeros resultados. Nosotros hemos previsto que entre las ocho y ocho y media de promedio a nivel nacional, ya los usuarios, las organizaciones políticas, la ciudadanía va a empezar a visibilizar en la página web del Consejo Nacional Electoral. Según afirman los miembros de cada mesa, deberán realizar una serie de trabajos internos antes de empezar el escrutinio. Y por ello, calculan que eso les tomará unas tres horas. La clasificación de todas las papeletas, la revisión del padrón, incluso deben poner un sello en la parte de firma donde no votaron. Hacen un cuadre de las papeletas entregadas contra las firmas de los votantes, porque tienen que cuadrar esos valores. Tienen que clasificar las papeletas. Una vez clasificadas, tienen que hacer el conteo de cada una de las dignidades. Así, los ecuatorianos estarán sujetos a los resultados no oficiales a través del conteo rápido y el exit poll, para lo cual están autorizadas entre ocho y nueve empresas privadas. De otro lado, el CNE tiene previsto definir este martes la forma en que se contabilizarán los votos nulos para la elección de consejeros de participación ciudadana, pues según dicen, la normativa vigente no lo prevé. Siendo el derecho de tener siete votos, también tengo el derecho de tener siete votos nulos. No podemos expresar mi inconformidad o no votar por ellos o votar en blanco. Esa es la propuesta y lo están trabajando en cada uno de los despachos. Seguramente habrá otra iniciativa porque hay muchos mecanismos para calcular el voto nulo, porque ustedes saben que nunca ha sido contabilizado el voto nulo, sino han sido contabilizadas las papeletas anuladas. Hay posiciones diversas frente al tema entre los consejeros y esperan ponerse de acuerdo este martes. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.